Yo no puedo vivir separado de ti Y no puedo olvidar tu manera de hablar Pero yo no puedo vivir tan distante de ti Eres tú la ideal, somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como en el albora Te necesito como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito Todos van y pasajeros si no estás conmigo Y procuro saber